Este sábado 19 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Por ese motivo y durante el fin de semana, abrirán sus puertas de manera gratuita varios museos de la provincia como parte del programa Un Museo, Un Amigo, desarrollado por la Diputación de Guadalajara. Serán de libre acceso el Museo del Viaje a la Alcarria de Torija, el Centro de Interpretación de la Cultura Tradicional de Atienza, el Centro de la Fotografía y la Imagen Históricas de Guadalajara, el Museo Diocesiano de Arte Antiguo de Sigüenza, el Museo de Molina, el Centro de Encuentro Literatura y Arte de Almonacid de Zorita y el Museo Volarque de la Fundación Naturgy. En esos museos vamos a llevar a cabo un programa de puertas abiertas y con un concurso para que aquellas personas que acudan en estos dos días a los museos puedan rellenar un cuestionario respondiendo a unas preguntas y entre los que acierten esas preguntas les sortearemos unos lotes de libros. El objetivo de esta iniciativa es acercar estos espacios a la sociedad para divulgar y difundir la cultura de la región. Es devolverle a la comarca, es devolverle al territorio el orgullo de sus propios valores y ponerlos en valor. ¿Para qué? Pues para dinamizar también un poco una de las factores que no hemos dicho precisamente la vida en los pueblos. Almonacid también es un pueblo que es arte, gracias a sus arquitecturas meritorias, como dijo Camilo José Cela, aderezadas con un espectacular entorno natural. Y además, Almonacid es un pueblo que se interesa por el arte. Tu museo es un amigo, un museo es un compañero, es un hermano, es un espacio, es un sitio de encuentro y nosotros somos el ejemplo más claro de lo que son los museos hoy día. Y es que de nada sirve un museo sin gente que lo visite.